Hola, buenos días a todos y todas. Voy a ser muy breve porque además del calor que está haciendo, el solecito no es para esperar mucho. Nada, yo simplemente agradeceros el que traigáis aquí a vuestros niños y niñas. Yo espero que se lo hayan pasado genial. Agradecer el gran trabajo que están haciendo desde Fuele Club, tanto Rocío como Raúl, que no sé si está por ahí. Y bueno, esperar que el próximo año, la próxima temporada, contar con vuestros niños y niñas también aquí. Sabéis que es un distrito joven, que necesitamos eso, movilizar mucho. Y que nuestros mayores protagonistas son nuestros peques y las familias. Así que buscar también vuestra cumplicidad para que este barrio, este distrito, nos tenga relevancia como el resto de distritos y zonas de nuestra ciudad. Por mi parte, nada más. Creo que voy a pasar la palabra aquí al concejal. Eso sí, un momentito antes. Recordaros que el próximo fin de semana tenemos nuestro segundo encuentro interasociativo. Que empezamos el viernes, día 9 por la tarde, y terminaremos el domingo al mediodía, donde los niños podrán disfrutar de talleres, música, cuentacuentos. Y todo está dedicado a los niños, ¿vale? Esperamos contar con vuestra presencia. Gracias. Bueno, no me voy a extender porque ahora llegará el tema de la ceremonia de los diplomas. Lo único que decía la presidenta, Manuela, que es un distrito especialmente joven y una de las apuestas más importantes es toda una programación de actividades dirigidas específicamente a los niños. O sea, que la confianza que estáis poniendo en nuestros talleres y nuestras actividades es lo que más nos reconforta y más nos da alegría. Yo solamente quería aprovechar, igual que hacía la presidenta, para contaros que el próximo fin de semana está el encuentro interasociativo. Seguro que algunos, a los colegios en concreto, os habrá llegado publicidad de una actividad que tenemos mañana en el centro municipal La Collina. Una fiesta que está pensada especialmente para la familia, para los niños y niñas. Todas las actividades son gratuitas. Es una especie de gran parque de atracciones con muchas actividades por parte de asociaciones y además se ha hecho una inversión muy importante y es una instalación que está, cuesta, vamos, de nueva. Entonces os invito de verdad, más que como concejal, os invitamos como vecinos a que el que tenga la oportunidad se pase mañana, es todo el día, desde las 10 de la mañana. Luego os vamos a pasar el folleto con, que lo tenéis fuera, pero lo vamos a pasar y que lo disfrutéis porque realmente es una pasada. Y nada, a dar los diplomas que los protagonistas son los niños. Muchas gracias. Que paséis un feliz verano. Adiós. Vale, gracias.